Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que el precio de un arma puede ser todavía más peligroso que el propio arma en sí. Efectivamente, estamos ante Mount & Blade 2. Y así es mis estimados entrepeneors y demás bendihumos profesionales, en el día de hoy regresamos con Mount & Blade 2, que lleva ya una buena pila de tiempo en Early Access, y como hay ciertas cosas que por un motivo que no termino de entender, los desarrolladores no terminan de arreglar, vamos a divertirnos un poco en el día de hoy con una de las mecánicas más absurdamente rotas que tiene este maravilloso juego. De modo que si alguna vez soñaste con fundar tu propio Apple medieval y vender productos ligeramente mejores que los de la competencia, pero con un precio ridículamente inflado, estás de enhorabuena ya que hoy te contaremos el secreto del éxito. Y a cambio no pedimos nada más que un buen y casi que te suscribas si aún no lo estás, y que al hacerlo nos estés dando acceso a todos tus datos, pensamientos, presentes y futuros, e incluso nos estés donando todas tus propiedades, son detalles que ya discutiremos otro día. Comencemos entonces con nuestras maravillosas y medievales aventuras en este Mount & Blade 2, un juego en el que en teoría eres un señor de la guerra que va pululando de acá para allá, acompañado de un grupo de aguerridos guerreros saqueando aldeas y quemando ciudades, o todo lo contrario si lo prefieres ya que también puede ser un héroe del pueblo que lucha contra las injusticias, pero en nuestro caso vamos a ignorar completamente esas dos opciones y vamos a seguir la ruta pacífica. Si así es, en un juego en el que el 80% del gameplay consiste en cortar cabezas montado a caballo, vamos a saltarnos todo eso por completo y ser un humilde comerciante, ya que este juego tiene una serie de mecánicas auxiliares que están pensadas para enriquecer la experiencia de juego, para que puedas hacer pues algo más que simplemente cortar cabezas, pero claro que es lo que ocurre cuando empiezas a abusar precisamente de estas mecánicas que te permiten entre otras cosas comprar y vender objetos, ya que si por lo que sea odias divertirte vas a poder transformarte en un comerciante que va vendiendo burros de acá para allá. Pero hay una mecánica auxiliar todavía más interesante, ya que los desarrolladores de este Mount & Blade decidieron innovar en esta nueva entrega introduciendo el concepto de la herrería, es decir, puedes fabricar tus propios objetos, puedes fabricar tus propias armas, lo cual está genial porque a fin de cuentas le añade pues una capa extra, una cosa más que puedes hacer. Ahora bien, cuando combinas el hecho de que puedas craftear tu propio equipo con una economía de juego que no está pensada precisamente para soportar algo que sea mínimamente realista en lo que a comercio se refiere, pues como comprenderéis puede dar lugar a situaciones especialmente interesantes. Pues bien, para poner en marcha todo este maravilloso sistema que nos va a llevar a arruinar la economía de todo un continente y crear lo que es a fin de cuentas el Apple de los Herreros, vamos a empezar una nueva campaña y una nueva campaña con un setting muy muy especial, ya que evidentemente si queremos abusar de la habilidad de herrería, pues nos tendremos que asegurar que nuestro personaje es mínimamente hábil en ese trabajo. Por supuesto aquí tenemos la introducción, que si años de guerra, que si el imperio, la guerra civil, gente matándose por motivos bastante aleatorios, pero eso a nosotros nos da exactamente igual, ya que vamos a ser hombres de paz. Sí es cierto que vamos a llevar a cabo lo que es básicamente terrorismo financiero y que a fin de cuentas vamos a estar fabricando y traficando con armas para que la gente pueda matarse entre sí de manera muchísimo más eficiente, pero lo que no se puede decir es que nosotros vayamos a matar directamente a nadie. De modo que vamos a saltarnos todo esto, no nos importa lo que vaya a pasar con la historia de la región, estamos aquí simplemente para hacer cantidades absurdas de dinero. Y como veis tenemos seis maravillosas culturas para elegir, y en realidad da igual con cual quieras comenzar, con todas ellas vas a poder hacerte ridículamente rico vendiendo cuchillos, pero para facilitarnos las cosas vamos a evitar ser Aserai o Kuzait, básicamente porque estos dos no nos permiten seleccionar una opción muy concreta al inicio de la partida que nos va a dar una serie de puntos extra en herrería. De modo que de todo esto pues vamos a ser vladianos mismamente, nos quedaremos con los únicos que son una sociedad propiamente feudal. A fin de cuentas feudalismo y un montón de caballeros intentando compensar ciertas carencias con espadas ridículamente grandes, creo que son dos conceptos que casan bastante bien. Y sí, mis queridos amigos, este juego nos ha bendecido con un creador de personajes, lo cual evidentemente significa que de aquí solamente pueden salir cosas maravillosas. Y ya que a fin de cuentas vamos a estar creando hachas y espadas que a pesar de tener una calidad más que aceptable van a tener un precio ridículamente inflado, pues imagino que muchos estaréis pensando que hemos creado al Steve Jobs medieval, pero no podréis estar más equivocados, ya que Esther Kulia Adonis se trata de Esteban, Esteban Laburo, que va a ser el mítico herrero que va a llevar toda la economía del continente de Calradia a la más absoluta ruina. Además, nuestro amigo Esteban no solamente es una mente creativa y brillante, sino que tiene un cuerpo igual de creativo y brillante. Y sí, por si acaso lo dudabais, aquí tenéis una buena ración de pies medievales. Pero como evidentemente queremos que este vídeo continúe estando disponible para todos los públicos, nuestro querido amigo no va a ir en cueros por ahí, salvo que nos toque vender nuestra propia ropa para mantener a flote nuestro negocio, de modo que va a ir pues más o menos así. Y sí, cuando le lo coloca su armadura, pues su cabeza parece ridículamente pequeña. Pero no es que sea tan pequeña, en realidad es una cabeza normal repleta de conocimiento, es que el cuerpo es absurdamente grande. De todos modos, tendremos que ver qué conocimientos vamos a introducir dentro de esta prodigiosa cabecita, ya que hay una serie de rasgos que tendremos que seleccionar para que nuestro querido amigo se convierta en el herrero definitivo. Por ejemplo, ayudaría bastante que sus padres fueran precisamente herreros, ya que tener una familia relativamente bien situada y con buenos conocimientos en la materia van a hacer de nuestro trabajo algo infinitamente más fácil. A ver si de verdad pensabas que estas grandes empresas surgieron en un garaje sin recibir ningún tipo de apoyo. De todos modos, tenemos más decisiones por tomar, ya que evidentemente la etapa de la infancia temprana nunca es fácil, especialmente cuando eres un niño totalmente calvo, de modo que tendremos que seleccionar aquellos rasgos que nos permitan mejorar en herrería o que por lo menos van a aumentar nuestra puntuación de resistencia o incluso mejor todavía nuestra puntuación de social, más concretamente la puntuación de comercio, ya que como comprenderéis lo importante no es tanto fabricar buenos productos como saber engañar al cliente adecuado. Y como adolescente, aparte de parecernos sospechosamente a Jeff Bezos, siendo nuestro padre el herrero local, pues evidentemente tuvimos que ayudarle en su taller, lo que significa que aumenta nuestra puntuación de herrería, que como ya hemos dicho va a ser especialmente importante para poder fabricar esas espadas capaces de arruinar la economía de pueblos enteros. Y sí, nuestro amigo Esteban tuvo una juventud particularmente feliz cabalgando con los exploradores, lo cual aumenta nuestra resistencia que vamos a necesitar precisamente para esas largas jornadas en la forja, ya que cuanto más alta sea esta puntuación, más ítems vamos a poder fabricar al mismo tiempo, con lo cual mucho más rentable va a salir toda esta operación. De modo que vamos a continuar, ya nos hemos convertido en un joven adulto que siguiendo los estándares de la edad media posiblemente signifique que estamos a punto de morir. Pero Esteban es un hombre especialmente laborioso, de modo que decidió aprovechar su tiempo, invertir en algo de terreno y con eso aumentamos todavía más nuestra puntuación de herrería, pero no solamente eso, sino que también aumentamos nuestra puntuación de comercio, lo que significa que podremos fabricar ítems ligeramente mejores, pero sobre todo venderlos a un precio aún más alto de lo que deberían venderse. Pues fantástico, con esto ya hemos completado todos los rasgos que merecen la pena, ya que esta última decisión, pues realmente tampoco nos importa tanto, ya que como buen hombre de negocios que somos, sabemos que la traición va a formar parte de nuestro día a día, de modo que por qué no empezar abandonando a nuestra familia. Y si imagino que todos conoceréis el inicio del juego si no os lo resumo rápidamente, tienes un hermano que por lo general se parece ligeramente a ti, aunque en este caso es un clon que ha tenido la suerte o la desgracia de conservar parte de su pelo y en teoría unos bandidos han atacado a la caravana en la que íbamos nosotros, han matado a nuestros padres y han secuestrado a nuestros dos hermanos pequeños. Y si es un inicio increíblemente trágico y cualquier persona medianamente normal estaría deseosa de rescatar a sus parientes y por supuesto tendría una insaciable sed de venganza, pero no nuestro amigo Esteban, ya que teniendo dinero, ¿quién demonios necesita una familia? De modo que sí, vamos a ignorar totalmente tanto el tutorial como la misión de vengar a nuestra familia y vamos a ponernos directamente con lo que es de verdad importante en este caso. Y lo primero que tendremos que hacer es crear nuestro propio clan, que evidentemente no podría tener otro nombre que este, y sí, posiblemente muchos estaréis pensando que estamos infringiendo incontables derechos de autor, pero tranquilos que esto no es una L, es literalmente una I mayúscula, de modo que entiendo que nos vamos a salvar, pero si por lo que sea desaparecemos durante meses, pues ya sabéis lo que puede haber ocurrido. Y sí, puede que no sea una manzana, pero una naranja es lo más parecido que he podido encontrar, de modo que este va a ser nuestro banner, esta va a ser la imagen de marca que vamos a lucir orgullosos por todo el territorio de Calradia, y lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar adecuado para establecer la sede de nuestro negocio. Y hay una ciudad muy concreta, muy especial, que va a ser el lugar ideal para empezar a fabricar espadas de dudosa calidad en grandes cantidades. Y ese territorio no es otro que Xeonon, ya que tiene varios pueblos que venden madera, pero además varios pueblos que venden precisamente mineral de hierro, lo que significa que solamente por andar pululando por esta zona vamos a tener todo el material que podamos necesitar para fabricar dichas espadas, con lo cual no tendremos que andar dando paseos por ahí, ya que no olvidemos que nuestro objetivo es hacer una run completamente pacífica y que muy a mi pesar tendremos que huir continuamente de todos los asaltantes que encontremos por ahí. Y justo cuando estábamos llegando a nuestro destino, pues aparece aquí esta banda de ladrones, pero por suerte nuestro rápido corcel va a ser suficiente para escapar de estos tipos que nos quieren robar lo poco que tenemos. Y aquí estamos en Xeonon, por fin vamos a poder poner en marcha nuestro increíble negocio de fabricar espadas ridículamente caras, pero evidentemente para mover toda esa mercancía vamos a necesitar pues mínimo unas mulas o unos caballos y por suerte para nosotros esta ciudad los tiene particularmente baratos. Y entiendo que con una capacidad de 530 va a ser más que suficiente al menos por ahora, pero evidentemente con caballos solamente no hacemos nada, tendremos que comprar tanto madera como mineral, pero como ya hemos dicho, justamente al lado de la ciudad de Xeonon tenemos pueblos que nos venden madera, pueblos que nos venden precisamente ese mineral, pero además como hemos colocado una serie de traits especialmente especiales a nuestro personaje, pues resulta que la primera habilidad de herrería ya la tenemos desbloqueada. De modo que tendremos que elegir si queremos producir carbón de manera más eficiente o si por el contrario queremos ser mejores en la producción de hierro, pero teniendo en cuenta que el carbón se utiliza absolutamente para todo, ya sea para fundir, ya sea para desensamblar espadas o incluso para fabricar las nuestras propias, necesitaremos grandes cantidades de carbón, por ahora tiraremos por la rama de arriba, pero tranquilos que cuando incorporemos a algún acompañante y le obliguemos, quiera o no quiera, a conocer los secretos de la herrería, pues podremos asignarle precisamente la otra habilidad que nosotros no tenemos y de esa manera pues podremos beneficiarnos de ambos bonus a la vez. De modo que una vez ya hemos asignado nuestras habilidades, pues por fin ahora sí podremos empezar a hacer algo que tenga un mínimo que ver con la herrería, por ejemplo, refinar materiales y en este caso como hemos colocado esa habilidad tan especial que ya hemos comentado, por cada dos unidades de madera podremos obtener tres de carbón, por lo tanto vamos a porrear el botón de refinar como si no hubiera un mañana y como veis nuestro personaje ha subido un montón de niveles lo cual es especialmente excelente porque significa que simplemente refinando materiales vamos a ganar habilidades, vamos incluso a desbloquear nuevas partes para fabricar nuestras propias armas. El problema es que nuestro querido personaje a pesar de ser tremendamente musculoso y tremendamente resistente también pues se va a cansar después de realizar varias acciones, lo que significa que tendremos que ponerlo a dormir que tendrá que descansar unas cuantas horas dentro de la ciudad y en cuanto he echado una pequeña cabezadita pues podremos volver a la carga, empezar a refinar precisamente ese hierro que acabamos de comprar y con ese carbón, esa madera y ese hierro que tendremos en nuestro inventario pues por fin podremos empezar a fabricar nuestras propias espadas. Y después de estar varios días golpeando lingotes de hierro con nuestras propias manos, por fin tenemos material suficiente para empezar a fabricar nuestras primeras espadas ya que el valor de la espada, el valor del objeto en este juego depende de que estos numeritos sean suficientemente altos, que te salga mejor o peor, que sea más útil o menos, da igual mientras estos números sean suficientemente gordos, igual de gorda va a ser la cifra que te van a pagar por él, de modo que nos interesa construir un objeto que ya por defecto vaya a tener unos números ridículamente altos. Y por ejemplo fabricar mandobles es algo pues particularmente fácil, lo único que tendrás que hacer es poner estos medidores arriba del todo, no hace falta que pienses mucho. Sí, es cierto que puedes calibrarlo para que la cifra sea lo más alta posible, pero sinceramente no me apetece pensar. Hemos venido aquí para fabricar objetos en masa y como veis con todo esto vamos a fabricar pues unas tres espadas de este tipo, que posiblemente a poco que nos esforcemos van a valer cerca de mil monedas cada una. Y ahí está, con estas tres espadas ya hemos gastado todos los lingotes de hierro que teníamos, posiblemente van a ser unas espadas particularmente horribles, pero en teoría deberían ser más que suficientes para poder recuperar nuestra inversión, ya que si venimos aquí al vendedor y le intentamos entregar nuestras espadas, pues como veis todas andan entre las 900 y las 1100 monedas. Y eso que no hemos puesto ningún esfuerzo en su fabricación, simplemente hemos cogido los slider, los hemos puesto al máximo sin preocuparnos de que ponían los numeritos y aún así hemos obtenido un beneficio que es el triple del dinero con el que comenzamos. Pero no olvidemos que estas espadas que acabamos de fabricar es lo más básico que podemos hacer realmente, aún así se han vendido a pues a cerca de mil monedas cada una, pero si intentáramos comprarlas de vuelta, valen ni más ni menos que 3.000, 2.700 y 2.500. Como veis la diferencia entre ellas pues ha aumentado considerablemente y eso es porque los precios aumentan de manera exponencial, es decir, un producto que solamente sea ligeramente mejor que otro va a tener un precio muy muy superior, de modo que a medida que vayamos avanzando que mejoremos nuestra habilidad y hagamos espadas que sólo sean mínimamente mejor que la anterior versión, la cantidad de dinero que vamos a recibir a cambio va a ser ridículamente alta. Pero evidentemente esta empresa no va a ir a ningún sitio si no conseguimos fieles trabajadores que se encarguen de hacer el trabajo duro por nosotros. Por ejemplo aquí tenemos este señor que se supone que es un noble venido a menos, que ha perdido su castillo y otro montón de movidas, pero sinceramente a mí me importa un combino cuál sea su historia, cuáles sean sus aspiraciones, ya que de aquí en adelante lo único que va a hacer es fundir hierro para nosotros. Lo que es cierto es que tiene habilidad cero, pero no pasa nada ya que hay ciertas cosas que todo el mundo sabe hacer, ya que según parece en la edad media todo el mundo tenía conocimientos básicos de metalurgia, de modo que sí vamos a utilizar a este tipo comano de obra barata, le vamos a pedir que funda un montón de mineral de hierro para nosotros. De esta manera podremos dedicar a nuestro personaje principal de las cosas realmente importantes y es fabricar el mismo objeto una y otra y otra vez y hacer creer a todo el mundo que es una versión mejorada. Y ahí está, gracias a la incorporación de nuestro nuevo esclavo, digo de nuestro nuevo becario, hemos conseguido aumentar la velocidad de producción y hemos llegado a sacar una espada que vale ni más ni menos que 1400. Imagino que es el y espada pro que tiene pues una resolución ligeramente superior y es capaz de cortar un poquito mejor la cabeza de tus enemigos. Y después de una cantidad de tiempo totalmente insana fabricando la misma espada una y otra y otra vez, tiempo en el cual he podido preguntarme por qué demonios sigo haciendo estas cosas, pues podrás empezar a desbloquear elementos más avanzados como por ejemplo esta hoja que es ligeramente más curva pero que está fabricada con el mismo material de pésima calidad, pues simplemente porque es ligeramente más bonita, seguramente su precio sea seis veces superior. De modo que vamos a empezar a fabricarla en masa como todas las demás y empezamos a aproximarnos al punto en el que vamos a poder vender espadas tan absurdamente caras que vamos a poder arruinar la economía de ciudades enteras, ya que como los comerciantes locales no se pueden negar a comprarte toda la morralla que has traído hacia su establecimiento, pues tanto quieran como si no llegar a un punto en el que van a entregarte todo su dinero a cambio de una espada especialmente bonita, aunque ello signifique quedarse sin monedas con las cuales comprar comida para toda la población. Y ante la pregunta de si es ético o no arruinar a una ciudad entera simplemente porque vamos a obligarles a comprar nuestras espadas, pues la respuesta es ¿qué demonios nos importa? Teniendo en cuenta que nos van a pagar 39.000, lo que significa que con estas seis espadas que vamos a vender vamos a duplicar el dinero que ya teníamos. Y después de habernos pasado literalmente horas y horas montando y desmontando las mismas espadas, ya que sí curiosamente es la mejor manera de ganar experiencia en este juego, seleccionar a tu herrero, entrar en la herrería, ver qué modelo de espada quieres fabricar y una vez lo hayas fabricado pues mandarlo fundir de nuevo para acto seguido volverlo a crear y así suma y sigue, repite y repite una y otra vez hasta que hayas desbloqueado piezas suficientes para poder empezar a hacer espadas con un precio ridículamente alto. Por ejemplo aquí tenemos una hoja que vale 3 de acero, le podemos colocar por ejemplo una empuñadora que también sea de acero porque a más caro sea el material, pues evidentemente más caro va a ser también el producto final. Aunque esto es un tanto extraño porque tal y cómo funciona este juego, pues los precios crecen de manera exponencial, lo cual evidentemente es una malísima idea cuando quieres hacer una economía que tenga un mínimo de sentido y a fin de cuentas te permite crear armas que en realidad son bastante mediocres, que tampoco te cuestan tanto material pero que se venden por una suma realmente importante de dinero y lo más curioso de todo esto es que este sistema pues se ha parcheado ya un buen puñado de veces pero todavía no terminan de encontrar la clave para que no puedas abusar de él de una manera totalmente absurda pues podrás empezar a acumular tales cantidades de dinero que te permitirán por ejemplo comprar toda la comida de una ciudad entera y dejarla muriéndose de hambre porque si esta espadita que acabamos de fabricar que como veis tampoco es la gran cosa pues vale la friolera de 52.000 y creedme que esa cifra no es particularmente alta en realidad porque hasta hace cuatro días las jabalinas por ejemplo a poco que construyeras una que tuviera pues unas estadísticas mínimamente decentes pues se podrían llegar a vender por 100.000 o por 200.000 fabricándola incluso con una rama de árbol torcida y revirada a la que ni te siquiera has quitado las pequeñas ramitas que salen por ahí pues si algo como esto se podría vender por 200.000 por 150.000 a poco que tuvieras un mínimo de habilidad de herrería lo cual evidentemente rompía por completo la economía del juego como os digo lo han ido parcheando pero aún no está arreglado del todo ya que evidentemente que una espada que es bastante mediocre pues que valga 52.000 no es algo especialmente razonable y para que veáis cuánto es esta cantidad realmente si venimos por ejemplo al stock de la ciudad donde se guardan por ejemplo la comida con la que se va a alimentar a la población y le decimos por ejemplo que lo queremos comprar todo si así es vamos a dejar a la ciudad sin reservas de comida pues todo esto toda la comida de la ciudad vale 27.000 lo que significa a fin de cuentas que con una sola espada podríamos comprar el doble de esta cantidad y mientras dejamos que el gobernante local le explique a la población que van a estar pasando hambre durante un par de semanas simplemente porque alguien ha intentado venderle una espada especialmente bonita lo que vamos a hacer es intentar llevar pues esto que acabamos de enseñar al siguiente nivel no sin antes deshacernos del exceso de peso porque si eso de haber comprado todo el stock de la ciudad pues evidentemente nos ha dejado un poquito sobrecargados pero no pasa nada ya que podemos venir por ejemplo aquí buscar lo que más espacio está ocupando 1051 unidades de grano que vamos a tirar directamente por el suelo de modo que si la población a la que acabamos de dejar sumida en una terrible hambruna pues va a tener que contemplar sin poder hacer nada para evitarlo como vamos arrojando su comida por ahí vamos a intentar irnos a una ciudad vecina un poco más pequeña para que podamos comprobar qué efectos tiene el ser asquerosamente rico en este mountain blade tos pues muy bien aquí estamos en la ciudad de marunaz que como veis es bastante más pequeña y desde luego tiene una reserva de alimentos muchísimo menor desde luego sería una auténtica lástima que algún perturbado que algún maldito bastardo convenciera a los mercaderes locales de que le entreguen toda su mercancía a cambio de una espada que es ligeramente mejor que una espada normal de modo que si vamos a comprar de nuevo todo el stock le vamos a entregar una de nuestras espadas especiales e incluso si queremos por qué no entregarle otra más de esta manera los vamos a dejar prácticamente sin dinero ya que si no tienen dinero pues tampoco van a poder reponer su propio stock es decir cuando llegue algún comerciante no van a tener dinero con el que poder comprar comida lo que significa que esta ciudad va a quedar sumida en la más absoluta miseria aún así los desarrolladores del juego sí que han tenido en cuenta que esto puede suceder y han optado pues para la opción más fácil en este caso y es hacer básicamente que las ciudades generen dinero de una forma totalmente mágica lo que significa a fin de cuentas que tú también vas a poder generar dinero de manera totalmente mágica lo único que tendrás que hacer es esperar a que una ciudad recupere todo su dinero para volver a ella y venderle otra vez esas magníficas espadas que nadie necesita y que tampoco son tan buenas en realidad y como veis tras usar nuestros superpoderes de tipo visionario multimillonario vende humos hemos conseguido que esta ciudad pasa de tener una reserva de 100 a estar en 16 y por supuesto si seguimos comprando toda la comida que traigan los comerciantes pues conseguiremos que esta cifra baje todavía más y ahí está ya hemos conseguido que la ciudad se quede sin comida y como veis el resto de indicadores pues tampoco están en verde precisamente de modo que si quisiéramos continuar con nuestras fechorías comprando una y otra vez el stock de alimentos de la ciudad pues podríamos llegar a provocar un auténtico desastre en toda la región y además como podemos seguir produciendo esas armas ridículamente caras a un coste muy bajo para nosotros pues podremos generar dinero suficiente para arruinar todas y cada una de las ciudades del juego y esto es tan solo un pequeño ejemplo de las barbaridades que puedes llevar a cabo en este juego ya que si toda esa historia de saquear aldeas y ejecutar a campesinos a diestro y siniestro en sombrecen con las cosas que puedes hacer simplemente fabricando cuchillas ligeramente bonitas por ejemplo hasta hace cuatro días podías llegar a bloquear todo el comercio mundial haciendo que los mercaderes te vendieran todo lo que tienen vaciando también el inventario de las ciudades todo el mundo se quedaba sin dinero y sin objetos que vender de modo que nadie podía prosperar nadie salvo tu brillante bastardo que has encontrado el secreto de la generación de riqueza infinita y hasta aquí esta pequeña y horrible visita al mundo del corporativismo medieval espero que lo hayas pasado bien en nuestra compañía muchísimas gracias por estar ahí con nosotros como cada día siguiendo nuestro contenido evidentemente si no te lo quieres perder pues suscríbete si no lo estás dale un licaso que siempre ayuda a que este contenido cada vez llegue a más gente y que podamos seguir trayéndolo con cierta regularidad y también agradecer desde aquí a todos nuestros miembros de patreon suscriptores de twitch y miembros del canal por ayudar a que todos estos vídeos puedan ir viendo la luz de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo muchísimas gracias a ti por estar ahí viendo este vídeo si te quedas con ganas de más pues en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este de verdad como siempre ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y hasta pronto